Sí, ayer comenzamos a conversar con el presidente Guavista, con los dos, con el de la sociedad anónima y con el club. Ya está todo prácticamente cerrado, lo único que falta es firmar. El tiempo de duración, sean seis meses, sea un año, sea dos años, es lo que menos me interesa. Las cosas como se dan te hace pensar, o decidir, no pensar, te hace decidir rápido. No puedo dejar pasar de largo esta oportunidad. Es una oportunidad linda, es un reto duro. Sabemos que no nos están atravesando por un buen momento y el reto es bueno. El reto es bueno, creo que aparte de eso, soy puntero para meterme en muchos líos. Gracias. 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 Gracias.